Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Fijaos lo que os voy a enseñar. El mando de 360 creo que lo voy a dejar solo para Ultra Simulator, porque el Ultra Simulator con este mando no me coge bien los botones, algunos botones, pero si veo que el juego va bien con este mando, de hecho, bueno, la putada, es que en Batman Arkham Origins, que supongo que este vídeo lo vais a ver antes, por tanto, igual os he hecho un pequeño spoiler, de una futura serie, el mando 360 es que ya no me iba bien. Así que vamos a probarlo en Hollow Knight a ver qué tal va. Y me jode bastante que en ese juego precisamente no vaya, porque es el juego donde más me falla, el mando. Vale, ¿dónde estoy? Vale, bueno, nido profundo. Mi objetivo es nido profundo. No, mi objetivo son las cloacas. Dije que me cargaría al bus de las alcantarillas, y vamos a cargarnos al bus de las alcantarillas. Todo a la izquierda, vale. Qué raro siento los botones del mando, de verdad. Qué raro siento los botones del mando, de verdad. Esto como que le golpea así como que están pegados. Otra vez fallos míos. Es un fallos míos, eh. Son fallos míos, por no. No, eso ha sido un golpe. Bueno, bueno, bueno. Empezamos bien. No. Vale. Botón, 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 botón. Curar. Hostia puta, ¿qué me estás comentando? Falso. Espérate, a ver. Tengo que ir más a la izquierda, ¿verdad? Sí, tengo que ir más a la izquierda. Pues estoy muertísimo, ¿eh? ¿Os parece? Así va a empezar. Hace unos cuantos tortillas que no juego. Eso también os lo digo. Hace unos cuantos, cuantos tortillas que no juego. Cuando digo cuantos, digo casi una semana. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Por qué tarda tanto en bajar? ¿Por qué tarda tanto en bajar la cámara? A ver. No. Sí, hombre, te tiene que caer todos los pinchos. Eres muy listo, compañero. Tírate, vale. Aquí me baja bien. Pero ahí arriba como que me va muy listo. Lo habéis visto, ¿verdad? Vale, esto creo que no acabe de bajar el otro día. Porque dije... Aquí abajo hay como mucha oscuridad. Hay muchas motitas. Que lo mismo... Voy a mirar a ver qué hay. Total, no me... Realmente lo que es el tema de morir no me preocupa. Esto claramente es algo. Esto claramente es algo Algo de historia Tiene que ser por cojones Porque esto no está puesto aquí porque sí Vale, por ahí es por donde he cruzado Con la habilidad esta de volar Vamos por aquí a ver qué hay Creo que sigo unas alcantarillas, ¿verdad? Tengo que mirar el mando, fuera bromas, ¿eh? Sí, sigo unas alcantarillas No me tenía que haber dado en la vida, pero vale No me tenía que haber dado en la vida dos veces Voy a curarme Voy a curarme y muero Estupendo Magnífica la war Con la cruzada que aquí... Voy a pasar todo lo rápido que pueda Pasando de los enemigos estos grandotes En serio, tío ¿En serio era necesario que me golpearan de esa manera? No me voy a dejar caer por aquí Vale Esto tiene que ser algo segurísimo Vamos Vamos a ver si conseguimos pillarlo Va a estar complicado, pero vamos a intentarlo No te vayas No te vayas Va, han desaparecido, ¿no? Voy a intentar pillarlos, ¿eh? Hostia, no me he puesto el cronómetro Cago en un segundo Estoy, estoy, estoy con vosotros, ¿eh? Ya Llevaré más o menos, no sé, ¿eh? De hecho lo puedo mirar Lo que llevo Ahí llevo siete minutos Más o menos para descontar Espero que no haya ninguno así en plan complicado No, que eso A esto lo podemos pillar desde Desde aquí posiblemente Y es que ahí arriba hay uno metido Cago en Pues mira, lo siento mucho Árbol mío Creo que lo he perdido ahora, ¿no? Sí, lo he perdido Lo siento mucho Árbol mío Pero no puedo No puedo hacerlo Venga, tú Vete para acá No empecemos Joder No No Tío ¿Qué me pasa? Ay, Dios Qué lento estoy Por favor Gracias Voy a curarme Como estoy tan lento ¿Qué me pasa? Va a salir el día En el que solo voy a grabar Un capítulo de De Hollow Knight Normalmente grabo Uno o dos o tres O sea Dos o tres Va a salir el día En el que solo grabe uno Porque estoy como muy torpe Uff Aquí la pocae ahí ¿Hay algo? Aquí Estoy como Extremadamente torpe Qué raro Por cierto Uh, ay, Dios Mira el reloj Cuando tengas enemigos delante Mira lo que te pasa Tonto eres Por favor Tonto eres Por favor Yo juriría que he dicho Alcantarillas Y yo Estoy convencido De que esto No son las alcantarillas Pero vale Oh, cornifer Inspeccionar Hay un mecanismo Con una ranura Para algún tipo de pase Vale Esto creo que lo hemos visto En algún sitio Y esto creo que es el tranvía Que dice la gente Que sabe jugar Vale Cone Cuenca antigua Me he ido Me he ido De lado Me he ido De lado Pero bueno Cortifer Está cerca Nos fuimos Hacia el otro lado Vale Te escucho Para arriba O para abajo Voy a ampliar Voy a ampliar el mapa Antes Antes Vale Estas cavernas son bastante antiguas Puedes sentir la carga del reino Que estas Puedes sentir la carga del reino Que estas soportan Es algo que pesa mucho Reconozco que no muchos Adentrarán A esta profundidad Tú y yo somos pioneros Al menos En la historia reciente Comprar un mapa Si Volverte a ir a la tienda Es una larga camineta Descansar un rato Más Descansar un rato más Las piernas por aquí Pero no mucho No haré que Iselda Se preocupe por mi Choco Querectis Ya Que monjo Dices Por favor Vale He caído y ahora Creo que no puedo subir ¿Verdad? No puedo subir por aquí ¿Qué eres tú? Un auténtico sirviente Lo da todo por el reino Deja que el rey pálido 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 No sé para qué sirva Pero bueno A ver pues tenemos Mapa La cuenta antigua Me sale todas las alcantarillas Lo parece Vale, abajo a la izquierda Hay un banco Así que vamos a ir hacia él Hay un banco, parece No, porque no tengo suficientes geos ¿Eres muy tonto? Lo sé Pues nada, vamos a matar enemigos Para conseguir geos ¿Por qué hay algo? Aquí no puedo llegar Para abajo Vale, pero aquí hay algo Creo que la tontería de ¡Eres muy tonto! Seres superiores, estas palabras Son solo para vosotros Nuestro receptáculo puro ha ascendido Tras de sí, deja tan solo El arrepentimiento y el rechazo producido Por su creación No volveremos a entrar a este lugar Nunca más Esto es... No Igual es zona de... De Final Boss Se defraen a Boss Perdón, de Boss de zona Mejor dicho Por aquí creo que me he dejado cosas por investigar ¿No me ha hecho daño el bicho este? ¿O no he entendido yo mal? Esto me resulta un poco extraño en plan Ya te he dejado mil y pico No te voy a dejar más Obviamente Soy imbécil pero no tanto Por aquí por donde he venido Perfecto Vámonos por aquí a ver que hay Estupendo Hay un muro Que nos impide el paso Vale, ¿esto qué es? Cuenca antigua también No Joder, pues son duros Me parece escuchar un... Un bicho por aquí Se lo escucho por aquí Madre mía Tiene una pinta de Boss esta zona Que asusta Fijaos vosotros ¿Quieres dejar de disparar, no? Vamos a ir primero por abajo A ver que hay ¿En serio? Nada Pues vámonos pa' No sé lo que eres Pero por si acaso Tiene pinta de Boss Que tira pa' atrás esto A ver Joder, que hostias Que hostias Pegas, cabrón No, por aquí no es Es que esto tiene una pinta de zona de Boss No Vale Tengo que pelear contra ellas No, pero no te va a ir Pero ¿Qué te pasa? O sea, en serio ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno Vamos a ir a ir a la ciudad de las lágrimas Amazones de la ciudad Y tirar pa' abajo Porque veo que Porque veo que Porque veo que por ahí no voy Vamos a descansar aquí Insisto que me dé igual Perder el cuerpo Aquí es todo recto para abajo Ya está Eso nos mata mucho Mucho igual Que digamos Vale Por aquí creo que también podemos ir Y luego bajar todo recto Bajar por aquí Bueno Bueno A ver Vale Por un lado Por otro Pero tengo que bajar Perfecto Y bajar Por aquí Vale Para alcantarillas 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 Creo que estoy yendo bien Creo que estoy yendo bien A ver Vale Pues aquí justo Aquí tiene que estar La bajada Aquí estaba el vendedor No sé si tengo algo Para venderte Ahora sí que es una pena No volver a la cuenca A la cuenca A la cuenca esa Ya si volvía Así que me sentaría En aquel banco A ver si encuentro algún banco Por aquí Por cierto Es que como que no lo he encontrado ¿Verdad? No lejos No lejos No lejos Ibai Ibai No lejos No lejos Es que ahora no recuerdo por donde fui en su día. Nucmedes, hijo de satán. Ahora no recuerdo donde fui en su día. Menos mal. Menos mal. ¿Eh? Esta zona es una zona, iba a decir, secreta, pero secreta que quieren que la encuentren. Escucha, ¿qué tienes que decirme? No cojo a lo que no te pertenece. Esa es la ley. Todo lo que ves me pertenece. No te enfades, compartiré contigo mi comida. Si me das geo. ¿Comparar comida? Lo que ves es, sí. Este jeo es mío. No intentes recuperarlo. Ten, llévate tu comida cuando te vayas. Si me das. A tu puta casa. A tu puta casa. Un huevo podrido por 90 y con cosas de esas. Por eso, esa zona es una zona secreta, pero que quieren que la encuentres porque estaba... Estaba como detrás de una cosa que si o si ibas a golpear. Ah, que esto no... Esto no... Vale. Estoy muertísimo. Me cargo en todo lo que se menea. Putos... Bichos suícidas. Joder. Aquí hay un banco. Creo que esto lo vi en su día. Y no encontré el banco. Puede ser. Banco por aquí. ¿Por qué estoy escuchando? ¿Por qué estoy escuchando el... El bicho este. O sea, no lo veo. O sea, lo escucho pero no lo veo. No lo veo. Y este banco yo. Ahora mismo no lo recuerdo si este banco lo utilice. Ah, sí que lo utilice. No pactualizado. Sí, pero este mapa no lo tengo. Este mapa no lo tengo. Y a Cornifer no lo encuentro por ningún lado. Hasta luego, compañero. Voy por aquí, a ver. Es que como... Como no recuerdo... Por donde vine el otro día. Sé que aquí hay un boss. Que creo que os lo dije. Este era este, 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 este. O sea, este es el sonido, creo. ¿Cómo me encanta el lenguaje de los... Este es el sonido? Este es el boss. Tiene como una especie de... Poner al señor de la mierda o algo así. ¿Puedo hacer ese ladro? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿La hombre un 140? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? no no tío lo estoy haciendo de puta madre no me joda el juego no tío curate no te cures no tío no tío ay dios que cagada no 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 ¡No, tonto! ¿Cómo me importa tanto esquivar esta puta tontería? ¡No, tío! ¡Falso! ¡Cúrate! ¡Está, está, está, está! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Honor! Me acaban de dar algo que pone honor Blasón del Defensor, fácil, fácil, fácil ¿Qué es esto? Blasón del Defensor ¿No puedo subir o qué? ¡Oh, tío! ¡Uff! ¡Atajo que me lleva a...! Sigo sin encontrar el mapa, pero sé dónde estoy Esto ahora sí que me lleva a... ¿A dónde está el rey? La puta que... Sigo sin tener las puñeteras... El puñetero mapa de las... Las alcantarillas Llevo media horita... Más o menos... Y tampoco veo a Cornifer por ningún lado O sea, ni señales de él Me he puesto un papelito en el suelo o algo así No sé realmente lo que he investigado y lo que no De esta parte Estoy como jodidamente perdido Me voy por aquí a ver... Calcúrate... La sonda del Defensor Esto me lleva a cuenca antigua Imagino No 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 O por lo menos no de momento No 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 No, compañero Uy, tío, es que no te he visto venir Un coño con... Con dientes de... De piraña Una piraña... Un coño piraña Vaya más tonto, joder Por aquí creo que sí que he bajado Por aquí creo que sí que he bajado No 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 ¿Voy a morir aquí en serio? ¿Me estoy diciendo en serio que voy a morir aquí? Que tiene toda la pinta, ojo 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 La pinta a poner a la pinta Yo no sé Yo no se... Si esto lo he hecho o no Porque como no tengo el puido mapa Creo que sí que lo he hecho esto Si lo he hecho por he tomado camino ¿verdad? y esto me llevaba, no tío voy a intentar una vez si no muero la cuenca antigua, esto me lleva a la cuenca antigua tengo pasta para el banco, eh, ojo el banco está bajando muchísimo, muchísimo no estoy muertísimo, estoy muertísimo, ¿por qué os preguntáis? porque soy imbécil no sé si aquí puedo tanquearte un poco, tonto, 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 bueno, es igual por lo más, también me viene bien venir aquí porque también me viene venir aquí porque así porque así busca forma ¿qué dices? falso falso venga, hasta luego la puta da la pasta ahora mismo no, no me lo puedo creer voy a crear cooper en el banco, o sea, tenerlo claro la puta para mí ahora mismo es el... eh, por ahí puedo bajar por ahí podemos bajar me acabo de dar cuenta ahora, por cierto no 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 que asco de juego joder c que asco de juego etc en serio tío enserio tío enserio Joder Joder No lo voy a tanquear Y a tomar poquito No me queda otra Por habilitar no me los voy a matar Así como así Se parten en dos Joder Parte superior Y parte inferior 3, 4, 5, 6 Yo me calmaré Todos lo veréis No hay nada No sé qué hace Para llamar la atención De este Es que no sabía Lo sabía Pero es que no hay otra Manera de Sufrir ¿Por qué disparo para arriba? No lo sé Que no se me active el de atrás Que no se me active el de atrás Sigo sin encontrar a Cornifer Y me da mucha Ahora tú ven aquí Pesado que eres un pesado Estoy aquí matando larvas Porque soy un asesino Porque soy un asesino de niños Un asesino de niños Vas a venir Los oyen a tus hijos de satán sigo sin encontrar a cornifer y me estoy poniendo un poquito nervioso ya porque yo imagino que cornifer estaba por aquí sé que habrá algún tipo de mapa aquí que no sé dónde me lleva vale es dónde me lleva ya prácticamente al inicio pero si no encontrar a cornifer si aquí hay un atajo imagino que prácticamente habrá algún camino si no ese atajo no tiene puto sentido pues creo que ese atajo no tiene puto sentido literalmente lo he visto de puto milagro ese es que no tiene puto sentido un atajo ahí y que no puedas ir hostia hostia que tú eres la mamá de todos de todas las larvas que he matado vale haces daño lo cual me dice que eres el enemigo no puedo salir puedo salir sin morir no puedo ay que no puedo atacar en el agua que no puedo atacar en el agua tío ay que tonto eres ay que tonto eres de verdad ay que asco por favor venga hasta luego para aprender al a ver os digo una cosa no parece extremadamente difícil porque no se mueve el problema son los bichos que tiene mierda estaba ahí arriba el problema son los bichos que no puedo atacar en el agua que me acaba de pasar lo estaba volviendo a hacer el problema son los bichitos que van que van detrás es que no se tiene descartador estoy actualizando puta casa no me ha parecido excesivamente justo pero bueno vamos a aceptar barco como animal de compañía pero no va a partir pero no va a partir creo que voy a recuperar la fórmula porque esto tiene pinta de boss alternativo para nada un boss obligatorio antes de que vengan a tocarme los huevecines ¿dónde podemos ir? ¿dónde podemos ir al banco? tengo que mirar esto lo miraré en una guía a ver si este boss es obligatorio para algún tipo de poder ¿por qué lloras aquí? no aquí está no sé estoy rompiendo algo ¿no? antes de que se me active el otro a ver ¿por dónde cojones he sido a cuenta antigua antes en serio me quitas vida tú siendo pequeñito eso sí que me ha sorprendido que tú me quites vida siendo pequeño me ha sorprendido con otro voy a discutir vale vale cornifer estaba aquí ¿verdad? pero con con el desto negro me suena ahora el cornifer estaba detrás detrás de una barrera negra me suena ahora puede ser que sea así mejor no lo he encontrado me estoy yendo hacia otro lado aquí ya hay dos ujas por tanto nos estamos acercando no me tenías que haber dado pero reconozco que soy bastante lerdo estos son capaces de matarme aquí pero que no me puedo ahora sal ¿dónde cojones estoy? no ay dios que lerdez humana que soy huevo podrido por lo menos huevo podrido que me llevo dios que puta lerdez que llevo en el cuerpo No me jodas, tengo que volver a hacerlo todo y por algún motivo estoy sintiendo los enemigos por eso me han hecho respawn Pues ojo, que si me caigo Tengo que volver a repetirlo todo Ahí voy a 50 minutos Si encuentro a Cornifer Lo dejo De capítulo, digo ¿Cómo lo haría eso? Si encuentro a Cornifer, dejo el juego Enemigos, me cago en todo lo que se menea Joder Creo que voy bien, creo Creo que era por aquí Por donde Por donde estaba Cornifer Lo mismo, ¿no? Fíjalo por ti Porque todo esto no me suena para nada Así He ido por abajo He ido por aquí, pero antes he ido por abajo No, no, no Está aquí, está aquí ¿Dónde estás? Me da miedo acercarme porque No sé lo que hay de abajo Me parece que abajo es Me parece que abajo es Sólido No me tenías que haber dado La vida En la vida En la vida En la vida Conocí Pues el hermoso Tienes que estar Está cerrado Está cerrado Tengo que venir por aquí Está ahí arriba Vale No me jodas Fuego Pues por aquí no es Realmente Pues tengo que subir Por arriba Por algún lado No Joder Lo bien que me había quedado Me cago en la puta Pues bien que me había quedado Aquí no había nada Vale Pues por otro lado ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde cojones Tengo que ir? Desde cuenca antigua Para arriba Lo mejor De todas formas Creo que voy a dejar aquí El capítulo Ya por Por duración No me matéis Joder Acabo de encontrar algo No me matéis Segunda Segundo trozo de máscara No sé Ya que encontró algo Por favor no me matéis Cosas de esas Por lo que me parece que no vamos Por lo que voy a dejarlo por aquí No voy a grabar más Me siento demasiado torpe Para seguir jugando Y bueno gente Como os he perdido Muchísimas gracias Por ver el vídeo Sed felices Porque estoy grabando Con el OBS Sed felices Un abrizo Lo digo por cerrar Con una tecla Y hasta luego Lo digo por cerrar En el abrizo Y hasta luego El abrizo